Volvió la sección que más miedo le da a Geralt y que está llena de taponazos. Sí, porque siempre te sorprenden y te duelen. Aquí en... Palabra de Gol. Qué linda sección que a Geralt le duele tanto, pero en la que yo me divierto bastante. Recuerden que todas sus preguntas las pueden dejar en nuestro Instagram, que es Palabra de Gol. Ok, ahí abrimos la sección, ustedes nos preguntan y nosotros siempre respondemos con total sinceridad. Antes de sentarnos acá a responder, siempre nos inyectan el suero de la verdad. Entonces, estamos como el de mentiroso mentiroso. Pillo, 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 pillo. No, más o menos. Vamos por ahí dando vueltas. Arrancamos. Dice aquí, Cristian, hay algo más indignante que la selección Colombia Sub-23. A estas alturas ya son unos descarados notables. Puro pelado marica. Es insólito, no es traumático, es cómico. Santico 1-1-1. Dice, finalísima entre campeón de Asia y campeón de África, Geralt. ¿Avocarías? Sí, me parece que está bueno porque muchas veces nos quedamos con los campeones de Europa, de Sudamérica. Y ya que se están disputando estas competencias ahorita, está interesante que los campeones ahí tengan un enfrentamiento importante. ¿Cuál ciudad, quitando alguna de Argentina y Brasil, les gustaría ver la final de los torneos con Mebol? Yo postulo a Medellín, a Barranquilla y a Santiago de Chile. Geralt, por tu lado. Y sí, pero es que yo repetiría tal vez porque no hay mucho margen. Lima, Asunción, Montevideo para que por fin podamos ir al centenario, en nuestro caso personal. A ver, a ver, Geralt. Nosotros entramos al centenario, nos metimos hasta la cancha. Yo iba a recrear cómo se caían los jugadores colombianos en la cancha del centenario y nos sacó el chengue morales. ¿Qué más quieres del centenario? Hasta los momentos, la actuación de Colombia es la peor o hay una peor en un torneo con Mebol. A ver, yo recuerdo rápidamente Sudamericano Sub-17 hace poco, hace poco, muy poquito, creo que fue el año pasado, en donde Colombia fue risible totalmente. Recuerdo la Copa América 2007, fue espantoso eso. Y recuerdo el Sudamericano Sub-20 rumbo al Mundial 2011, que Colombia fue espantosa, pero como organizaba el Mundial Sub-20 2011, por eso clasificó. ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Qué sería más decepcionante? ¿Que Atlético Nacional no llegue a fase de grupos o que Millos quede en la fase de grupos? A ver, yo creo que sería más decepcionante lo de Millonarios, porque me parece un equipo más armado y con un proceso más consolidado, mientras que Atlético Nacional, o sea, yo te digo, Geralt, yo estoy dudando que lleguen a la fase de grupos. Millonarios tiene un proceso más consolidado, como bien decías, un proyecto de más años y que tiene dentro de toda una identidad futbolística que la cambia un poquito, pero que se espera más y si se va de buenas a primeras. Exactamente. Preguntan acá, ¿qué tal fueron sus vacaciones? Las mías fueron cortas, básicamente ni las sentí, porque entre los viajes a Brasil y Uruguay, eso nos corrió mucho el calendario, tocó también hacer unas cosas en enero, entonces fueron corticas, un viajecito a Armenia, conocer el proceso para hacer el café en un país cafetero, todo eso estuvo lindo, jugamos varios partidos, chévere, pero luego sentí que todo fue en un lapso muy, muy cortico y que toca planificar mejor en este año a fines del 2024. Geralt, tú sí, estuviste en un cumpleaños, ¿no?, todas las vacaciones. Ah, no, pues sí, fue un punto aparte donde tuve tiempo para hacer un poco de todo, visitar familiares, entonces sí, yo lo sentí como un buen descanso. Samuel dice, ¿qué equipo que nunca haya ganado el mundial creen que será el próximo en ganarlo? Claro, yo abogo por Holanda o Países Bajos y también Geralt por Croacia, ¿no? Sí, sí, que ha estado ahí bastante cerca últimamente y que es un país que tiene calidad futbolera de sobra. Claro, eran los que jugaban en la antigua Yugoslavia, aquí dice Fuentes, ¿creen que la llegada de Vidal le dará esa jerarquía que le faltaba Colo Colo en Libertadores? Un jugador no hace un equipo. Un hombre puede soñar. Llévense eso totalmente claro. El aporte de Arturo Vidal puede ser importante desde la jerarquía, desde lo mental. ¿Por qué Colombia quedará campeón de la Copa América? Se ríe Juan Calvo aquí, ¿no? Y yo me río, pero de la tristeza. Si quisiera ser Samuel Vargas diría, ¿por qué es un equipo experimentado? Es un equipo cuyo técnico no ha perdido desde que llegó a la dirección técnica de Colombia. Sí, tal cual, ¿no? Que es obligada siempre a llevarse todas las títulos de las Copas América y para mí solo es posible en un multiverso. Aquí Juan Calvo dice, ¿por qué creen que pase esto con los procesos a los olímpicos de Colombia? ¿Por qué no evolucionan? Yo creo que es que es una categoría que se deja como a su suerte, como que llega y se piensa que hay que invertirle o pensar las categorías sub-17 y sub-20, pero en la sub-23 sí como que todo se deja a su suerte, como que llegan y dicen están súper formados estos jugadores, ya no hay nada que enseñarles. Entonces, dejemos a cualquier técnico de cartón ahí que eso resulta, todos son cracks. Nos dimos cuenta que no. Aquí preguntan, ¿cuáles son los tres o cuatro equipos más grandes de cada país de la TAM? Colombia, fácilmente. A ver, yo pongo a los campeones internacionales. Once Caldas, Atlético Nacional e Independiente Santa Fe. De Venezuela, de Táchira y Caracas. Caracas, Caracas. Listo, continuamos con Ecuador. Pongo a Independiente del Valle, Liga de Quito y Barcelona Sporting Club. Chile, Gerard. Chile, la U, Colo Colo. A ver, Brasil. Uf, Brasil mucho grande. Yo te diría Inter, campeón mundial. Eso hay que valorarlo. Flamengo, también campeón mundial. Y te pongo... Sao Pablo. Sao Pablo. Yo diría esos tres. Esos tres. Listo. Perú, Gerard. Y Perú, cienciano. Hay que tomarla en cuenta. Y fin. Listo, continuamos. Bolivia. A ver, yo diría Bolívar, Strongest. Listo. Prosigamos con Argentina, Gerard. Independiente, Boca, River. No, Gerard, sí fue como debía ser. Como es el ejercicio. Paraguay, Olimpia y Olimpia. Bueno, continuamos con Uruguay, Gerard. Peñalol y Nacional. Listo, terminamos. Esta sub-23 es la peor de la historia. No superan la pechada del 9-0 de Londrina. El 9-0 de Londrina no será superado por nada, por el mismo resultado y por lo insólito. Chile ya estaba en el aeropuerto y le tocó volverse. Porque nadie pensaba que Brasil le fuese a meter más de 7 a esa Colombia. Sin embargo, hay una historia llamativa sobre ese partido. Y es que no fue tan casual ese resultado, ni fue tan accidental. Tal parece que había algo premeditado de parte de los jugadores. Porque el técnico de esa selección Colombia era Javier Álvarez. Y si Javier Álvarez lo echaban, podía ahí sí meter la dirigencia de esa época al técnico que ellos querían, al Chiqui García. Javier Álvarez iba totalmente predestinado, estaba listo para dirigir la mayor. Con esa excusa echaron a Javier Álvarez, llegó el Chiqui García. ¿Qué jugada fue esa? Ahí no fue la cosa tan limpia. Brasil nos ganó porque somos espantosos. Sí, somos espantosos en términos generales. Pero hubo más cositas, como en la final de la Copa de Oro contra Canadá. En donde se dejaron ganar porque no les pagaron un premio creo que de 5 mil dólares, algo así. A veces los jugadores, qué hipócritas que son. Pero volviendo a la pregunta, esta sub-23 va a quedar como parte del paisaje, ¿no, Gerald? Un fracaso más. ¿Uno más? ¿Qué me hablas? ¿Qué digo que sí? Martín 33 Rodas, ¿las cábalas en el fútbol son importantes o son una inmensa mentira? Gerald, ¿qué le puedes decir a un analista de rendimiento cuando le hablas de cábalas? Ay, no, se queda sin empleo. Porque imagínate, un analista de rendimiento llega y dice, no, este jugador corrió tantos kilómetros, esto y lo otro. Y tú le dices, no, es que yo me puse este traje azul 10 veces y gané los 10 partidos. No puedo argumentar nada ante esa lógica. ¿Qué hace el analista de rendimiento? ¿Renuncia? No, sí, su carta, listo, fírmela acá, me voy. Jordi Mon dice, ¿cómo ves este año a Santa Fe? Yo no me ilusiono mucho con Santa Fe porque siempre viene la aterrizada de barriga. Yo básicamente creo que está un poco mejor armado que el año pasado, que tiene un técnico que está netamente aprendiendo y que aún tiene muchos problemas defensivos y que deberá corregir con el paso de los partidos. Lo único que le pido es que se meta a los cuadrangulares, cosa que no hizo el año pasado. Porque para mí es muy aburrido el resto de la liga colombiana sin tener a Santa Fe. Imagínate, cuando un equipo no entra a los cuadrangulares en Colombia, tú como hincha lo dejas de ver como tres meses. O sea, es aburridísimo. No espero nada y estoy desilusionado. Aquí José Luina dice, ¿creen que fue traición, como dicen muchos peruanos, que Gareca se fuera a dirigir a la selección chilena? No, es que ¿qué traición va a hacer si esto no es por onda? Esto es por plata. ¿Qué piensas tú, Jerez? Sí, no, o sea, es que Gareca lo manifestó cuando dirigía a Perú, que si llegaba la posibilidad de dirigir a Chile, que él era un técnico más de este contexto y pues que si tenía la oportunidad le iba a aprovechar y que eso no iba a cambiar el sentimiento que él tenía con la selección peruana, con el pueblo peruano. Así que pues es un profesional que vio la oportunidad y pues vive de esto. Es lo que todos somos, amante de la plata. Bien, ya cumplí mi misión aquí. Juan C. Tricolor dice, ¿cómo lidera Colombia en la Copa América? Yo soy poco optimista con esta selección porque Colombia me ha roto muchas veces el corazón. No obstante, como en cualquier relación tóxica, sigo ahí como un simp al lado de Colombia. Poco optimista, yo la veo hasta cuartos de final. Gerald sí, varias veces ha sido insistente en que el mínimo... Y me mantengo celis. Esto es pura... Preguntan acá, ¿para ustedes cuáles son los países más soberbios en el fútbol, sin contar a las tres grandes, Brasil, Argentina y Uruguay? Cada uno tiene sus momentos. Y eran los chilenos cuando ganaron las dos Copas América. Estaban agrandadísimos. Perú, después de que volví al Mundial después de tres décadas. Ecuador, cuando se destacó en las eliminatorias. O cuando goleó a Colombia. ¡Hue puta, gol de Ecuador! ¿En serio? Sí, 6-1. Colombia, cuando llegó a cuartos de final de un Mundial. Cuando se destacó en el otro Mundial llegando a octavos. Cada uno tiene sus momentos. O sea, yo creo que cada selección y cada grupo de hinchas de cada uno de los países es proclive a la soberbia. Lo que pasa en Ecuador es algo más particular. Porque ellos ejercen la soberbia desde su falsa humildad. Sí, sí, algo parecido un poco al Uruguay. Que oportunamente se siente perseguido, se siente ahí observado. Pero en realidad, pues, desean ser ganado. ¡Obvio! Por algo se pusieron dos estrellas más en el escudo. Tontos no son. Continuamos. ¿Cuál es el equipo más grande de Bogotá y por qué? Quiero verlos pelearse. Gracias, Juan Miguel, Raya el Piso, Prado. A ver, el más grande de Bogotá y por qué. Yo diría que millonarios, porque si bien es cierto que Santa Fe le va a mostrar la Copa Sudamericana y brillante, expandeciente y que tú no tienes. Y aquí colocaría un trofeo. ¡Si tuviera uno! Es cierto que sí, podemos reducirlo a títulos internacionales. Y ahí ya no hay nada que discutir. Ahí sí, Santa Fe tiene más que millonarios. De momento. Pero, digamos que si queremos ampliar este debate trayendo otro tipo de aspectos, yo diría que millos. A ver, para mí es claro. Independiente de Santa Fe tiene un torneo internacional que millonarios jamás tendrá. ¡Eso tuvo que doler! Entonces, de ahí partimos. ¿Sí? O sea, millonarios como se ve haciendo pajazos mentales de que es el más grande del universo, pues jamás tendrá la Copa Sudamericana. Quiero que vaya y gane una Copa Sudamericana, una Copa Libertadores. Pero, actualmente, me parece que obviamente Independiente de Santa Fe. Aquí, para concatenar con lo anterior, ¿qué equipo colombiano dará pelea en la Libertadores? Yo estoy convencido que millonarios. Es que es el único que futbolísticamente tiene argumentos. Del junior, ¿qué me puedes decir? Y de nacional. Bueno, y de águilas, pues, ese ni lo cuento. Desastre. ¿Quién es más mufa? Gerardo o Brandon. Yo creo que varía, ¿no? Tiene sus momentos cada uno. Claro, tú le diste el toque de la muerte a Brasil. Qatar 2022, básicamente. Sí, y yo le he dado, pues, mi guadañazo maligno a varios finalistas de Copa Libertadores. Dije, iba a ganar River contra Flamengo. Dije que iba a ganar Boca contra Fluminense. Ganó Fluminense. Dije que Santos le iba a ganar a Palmeiras y ganó Palmeiras. Pero, el antipoder es una fuerza que no se destruye. Simplemente se transforma. Varía, cambia. Exactamente, varía, cambia. Solo hay que aceptarla, no resistirse. Pregunta aquí Bruiser. ¿Quién creen que es mejor DT, Klopp o Guardiola? Saludos desde Ecuador. Saludos. A ver, Klopp me parece que es mejor técnico. Porque con menos recursos o con equipos en los que hay que tener más mano como técnico, el tipo los ha sacado adelante. En cambio, Guardiola siempre ha gozado de las mieles de la plata. De las mieles de los jeques, de las mieles de equipos multimillonarios, de equipos que consiguen básicamente cualquier jugador que el tipo les dice. Ahí está. Quería Haaland, llegó Haaland. Quería Jack Grealish, llegó Jack Grealish. Así, entonces, básicamente te arma una multiselección. Y sí, obviamente, el Liverpool no es un equipo pobre, ni es que se esté muriendo, ni nada de eso. Pero ha tenido que gestar un proceso, creo que incluso más complejo que el del mismo Guardiola, a pesar de estar en el Liverpool de Inglaterra. ¿Cómo ves a la Paraguay en la Sub-23? A ver, me ha sorprendido. Muchísimo. Porque de Paraguay yo no esperaba nada. Nada, absolutamente nada. Y me ha sorprendido con un juego muy práctico, que volvió a las raíces de lo que es el fútbol paraguayo. Juego directo, simple, sencillo, pero no por eso deja de ser buen fútbol. Ojalá lleve eso también a la mayor para que Paraguay levante su nivel. Matías dice quiénes son sus favoritos a ganar la Libertadores y Sudamericana. De la Libertadores, Palmeiras. Y de la Sudamericana, Boca Juniors, por la obligación que tiene, Gerald. Ya, ya, a ver, de Libertadores me voy con Flamengo de Chiche. Y en Sudamericana apuesto por el Inter. Pregunta aquí Álvaro Mercado.19. ¿Se esperaba no ir al Mundial la eliminatoria pasada o fue algo que le sorprendió? Un saludo, saludo Álvaro, gracias por preguntar. A mí me fue sorprendiendo con el paso del tiempo, pero conforme uno veía 0-0, 0-0, y que no hacían goles y que no pasaba nada, ya como que la ves venir, ¿no? Como que en vez de sorprenderte, como que te empiezas esa decepcionar, como que te empiezas esa desencantar. Y al último dices como, bueno, era obvio que no íbamos a ir al Mundial, ¿sí? Sí, sí. Sí, exactamente. Yo en la previa, tal vez, yo era de los que pensaba, no, Colombia está para ir. Pero, como bien dice Brandon, en el desarrollo te fuiste decepcionando, 0-0, partidos horribles, nada de gol. Y ya era como que te convencías, no, este equipo ni merece. Ya no merece, a pesar de que, insistosamente, la eliminatoria hasta jugaba para Colombia muchas veces. La dejó viva hasta la fecha final. Pero el fútbol es justo y dejó su Mundial a un equipo muy limitado. ¿Qué opinan de Osvaldo del fútbol que me gusta a Walter River, vieja? Este señor bronceado, muy bronceado, un bronceado importante. Muchos memes aparecen. Exactamente, sí, exactamente. Qué pelota, Gerson. Qué pelota, Gerson. Le gusta mucho el fútbol brasileño. Casi siempre lo encuentras con su outfit es camiseta de Brasil. Sí, sí. Básicamente del 70. Tiene sus opiniones bien fundamentadas, otras no tanto. Pero el caso es que, en general, sus pensamientos son firmes. Yo solo valoro en una persona porque, generalmente, la gente trata de acomodarse para quedar bien. Y él no trata de acomodarse para quedar bien. Sino que él tiene su pensamiento y listo. Lo respetan bien. Si no, a llorar a la iglesia. Dice aquí Santi Ramos. Xavi Alonso, Brendan Rodgers, como técnicos para Liverpool la siguiente temporada. A ver, Brendan Rodgers tuvo su época ya en el Liverpool. Estuvo a punto de ganar la Premier, pero... Y tuvo algunos problemas, ¿no? El resbalón de Gerard. Sí, algunos problemas. Yo le apostaría a Xavi Alonso. Porque me parece que esa sangre nueva está fundamental en lo que él ha hecho en el Leverkusen, ¿no? En ese proceso en el Leverkusen. Y me parece que, en este Liverpool, necesita un técnico más de esta nueva era, de esta nueva onda. Ideas frescas. Claro, además Xavi Alonso es un tipo, pues, de la entraña, el Liverpool también. Sí, tiene su recorrido. Participó, pues, en lo que fue la campaña de Rafa Benítez en el 2005, trascendental. Entonces, conoce el club y tiene un enorme potencial como técnico. Gus Morales menciona, ¿Se supo algo de la supuesta Nations League de UEFA y Cosmebol? Sí, eso te iba a preguntar también, Gerard. Eso está súper congelado, porque en tema de calendarios todavía están muy alejados para que logren organizar algo. A su vez, pues, tenemos una suerte de UEFA con Nebol Nations League en esta próxima fecha FIFA que va a haber. Negociarán unos encuentros, pero poco más que eso. Pregunta aquí, Omar. ¿Cómo nace Palabra de Gol? Sencillo. En la universidad, nosotros teníamos muchos debates sobre los partidos de fútbol. Y yo pensé, hay que llevar esto a un punto en el que sea monetizable cada uno de estos debates. La gente se fue yendo, me fui quedando yo con la idea. ¿Y cómo vino a mí la iluminación? Cuando vi la Biblia, la tenía ahí en un atril, en el sitio donde grababa al principio, principio. Y en las misas católicas se menciona mucho el Palabra de Dios, te adoramos Señor. Entonces yo dije, se va a llamar Palabra de Gol. Adoramos el balón. Ese va a ser como el rictus de la misa nuestra porque el fútbol es una religión y Palabra de Gol nada más es una extensión de los fieles futboleros. Y luego añadí a Gerald, que es la persona más eficiente que conozco. Sí, aquí seguimos. Joder, qué gran historia, tío. Me emocionaba y todo, macho. En la era Lorenzo, ¿quiénes serían los cinco pateadores de penales en la selección? Qué tema delicado porque se ve una selección que sufre con los penales es Colombia. A ver, yo creería que primero cuadrado, segundo cuadrado, tercero cuadrado. Es el único que sabe patear penales bien. De resto, nadie más sabe patear penales. Es una tómbola. Pone los otros cuatro. Ay, no, qué difícil. Pues James, Lucho por categoría, pero hemos visto a Lucho fallar. Borré, si sigue jugando. Y un último... Yo ponga al arquero. Yo quiero darle la responsabilidad al arquero. Camilo Vargas sabe patear penales. Bueno, con personalidad. Se crió en Independiente Santa Fe, donde es fundamental patear bien penales. De hecho, cuando Santa Fe no hacía penales, cuando se los comía a todos, pusieron al arquero, a Camilo Vargas, que hizo un penal de taponazo y el otro se lo comió. Entonces, le tengo mediana confianza. Papeletas tiene. Mención acá, soy DavidJos98. Top 5 equipos centroamericanos. Uf. A ver. Zapriza. Ajá. Tauro. Sí. De Panamá. De Panamá. Vamos con el Olimpia de Honduras. Ajá. Comunicaciones de Guatemala. Comunicaciones de Guatemala. Grande, grande comunicaciones. Y el otro. Bueno, yo meto a la Juelense también. Listo, ahí dije cinco. ¿Crees que Independiente del Valle sea un equipo que estará de moda unos años y luego desaparezca? No, yo no creo que vaya a ser un equipo solo de moda, sino que va a ser un equipo que se va a sostener a lo largo del tiempo porque sus principios se basan en sacar jugadores, no en comprar caro, como por ejemplo el Manchester City. El Independiente del Valle se va a sostener porque hizo lo que debe hacer cualquier equipo cuando hace una aparición fulgurante. Sostenerse con base en sus divisiones inferiores y en la cantidad de jugadores que puede sacar. Aquí menciona Julio Miney. ¿Chemo de T de Perú a Sudáfrica 2010 o a París 2024? Quiera. Yo creo que rumbo a París 2024 ha sido víctima de las circunstancias, distinto a lo que pasó rumbo a Sudáfrica 2010 en donde mostró su notable incompetencia. Sí, no, y es que fueron episodios traumáticos, todo lo que pasó en la indisciplina y demás. Dentro de todo aquí vemos un grupo que la lucha, la pelea, tiene dentro de toda personalidad. Le prestaron jugadores, o sea, le tocó con unos sub-18 casi. Sí, no, la tuvo muy complicada y pues se nota, se nota que por lo menos le transmitió pues que tuviera esa capacidad para luchar. Exactamente. Y cerramos con Alfred que nos pregunta, ¿qué opinan de Billonario, el youtuber peruano? A ver, Gerald, ¿tú has visto a Billonario o qué piensas? Sí, sí, lo he visto una que otra vez. De hecho, pues, te digo que veo sus videos por lo general para tener contexto un poco de lo que es el fútbol peruano como tal. Tiene sus temas interesantes, donde se puede entender la actualidad de fútbol peruano, los entresijos, muchas veces que hemos tratado acá pues los problemas que tiene su fútbol. Me parece que es una buena fuente ahí para enterarse como todos los detalles del balompié inca. A ver, yo he visto a Billonario, me parece que gestiona muy bien los temas en cuanto a su audiencia, la conoce de buena manera. Pienso que se pierde su gracia o su talento cuando se mete en temas políticos, me parece que está de sobra, aunque los números dicen otra cosa. Cada tanto llega y lo mira un poco en unón de gente, le pega mucho Alianza Lima, lo cual me da risa. Pero me parece que debería también pegarle de forma cómica a los otros equipos peruanos que también son espantosos normalmente en torneos internacionales. Listo, y así cerramos este taponazo, una nueva edición del taponazo. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Yeral, como siempre, gracias por estar. Estuvimos a tiempo para atajar varios, algunos dolieron, pero hay de todo. Y ya saben, pueden dejarnos todas sus preguntas ahí en nuestro Instagram, Palabra de Gol, Nosotros trataremos de responder todas las que podamos en las que nos dé el espacio para recibir cada uno de los taponazos en este canal en el que adoramos el balón. Esto, como siempre, y para todos ustedes es Gerald, Palabra de Gol.